Música Buenos días a todos aquellos usuarios y usuarias que nos están viendo por Ciguaraya TV Hoy nos encontramos en el Complejo Habitacional Simón Bolívar Buenos días, mi nombre es Carmen Carolina Colmenares Díaz Hoy tenemos una nueva manifestación aquí en el Complejo Habitacional Simón Bolívar Donde nos estamos dirigiendo directamente con el Gobernador Que queremos solucionar los problemas que están sucediendo aquí en el Complejo Habitacional No se está viniendo desde ahorita, ya tenemos años en estos problemas Lo que pasa es que hasta hoy de verdad nos cansamos Ya nosotros no podemos seguir más con la señora Yusmery Escobar Directamente aquí en el Complejo Nosotros necesitamos que solucionemos todo en el cambio de los consejos comunales Volver a meter consejos comunales nuevos Nos están, nos están, vamos a estar claros, robándonos Nos están robando, somos padres de familia Todo para nadie es un secreto como estamos en la situación económica Aquí nosotros tenemos que buscar maneras de solucionarnos nosotros mismos Porque de verdad la señora no nos va a solucionar todo Estamos sufriendo tanto por la comida Nos quieren sacar un kilo de espagueti de la bolsa que nos están vendiendo Y que para terminar de tapar el litro de aceite No puede ser posible Porque eso tenía que venir de una vez el precio justo No tienen que venir a lo de que nos van a venir a querer sacar un artículo para meternos otro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!